Buenas gente, estamos aquí en League of Legends Vamos a jugar Taliyah en la leyenda del rey Poro Y vamos a ver He invitado a gente que tenga un amigo Que creo que son suscriptores Debes, el TwisterPay y Gumpel Y bueno, ellos tienen un equipo un poco asquerosillo No sé Saco Nuchan Y lo dice una Leblanc No, primera sangre no Empezamos Venga, me he agarrado Maldita pasiva que tiene Uff, casi le doy, tío Tengo mucha suerte Madre mía, me la ha jugado Yo creía que le podíamos matar Por eso me tiré En verdad Poro Uy, casi le he matado al Poro Me la ha quitado la luz Venga, darle Venga, me abrigan Venga Buena Uff, casi me muero con la torre ¿Sabes? ¿Por qué robar la kill? Ah, ahí va un Poro No hemos invocado a nadie ¿Un Poro? Ah, lo he invocado yo ahora, ¿no? O mis compis No sé Ni me he enterado Podríamos subirla, ¿eh? Pero yo creo que mejor la kill Madre mía, que locos estáis Amigos Madre mía, que no te veáis No te veáis Cuidado Cuidado, cuidado Amigo Me están reventando ahora Cuidado, cuidado Uff Te pongo las rocas Pero no te puedo salvar más Uff Me han reventado acá Oh my god Voy a coger esto por hermana No por tu No, amigo Ah, creía que se iba a seguir Venga, Poro para allá A mí se me olvida Lo de tirar los Poros a veces No, me ha cogido Pero le he dado con la roca justo, ¿eh? No, no, no Un poco rango Pero vamos Ahí voy No me vale de nada El ulti, ¿sabes? Buena, buena Habéis matado Ahí vamos Con el poro No, vuelve Uff No Se la intenté liar Buah, van a sacar de ellos el Rey Poro No, cuidado Van a sacar al Rey Poro No, eso ha venido No, eso ha venido ¿Yol? Muerta Porque se tira Eres un retal ¿El poro? No, 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 tuve este P Cuántos Uy, yo no me llevo ninguna kill Estoy Tontito Bueno, ahora sí, ahora sí Mira Antes lo decimos Antes me llevo la kill Cuidado, cuidado El poro Importante el poro Importante Uff Me revienta la isla hoy esta No Pum Bueno ¿Se la hacen? No, que te mata La mata el saco Buena Eh, vale Echo Me la voy a hacer el full AP Ahí, en plan Que reviente, ¿no? Yo no lo veo muy Como mola el ulti, eh Madre mía, lo que le he metido, eh Con una Q O ha sido el que hice fe Cuidado, cuidado Venga, la matamos No, no tengo La Q todavía Uff Toma Uff No sé ni como le he matado Creo con un básico Lo que me da Lo vamos a invocar nosotros al polo, eh Necesitamos uno más A ver quién le da Muy bien Muy bien Vamos a tirar el poro Venga, matarlos, matarlos Reventarlos Ahí estamos Vale, vamos a ponerlo con el porito Y pierdo la torre Ja Venga, a ver si nos podemos tirar a la poré No No, me falla el poro No, me vuelvo Ja No, me ha matado Tío No me dio tiempo a darle a la AF Antes Madre mía Le da con el poro Hay que matar al poro Poro, poro, poro Buena ¿Me puedo tirar con el ulti? Buena Me tiro con el ulti Venga, venga Me pago mal poro Ja, ja, ja Bueno, no ha valido mal, eh Para aquí En este sitio Le puedes encerrar con el ulti No está mal Aunque no lo he conseguido encerrar del todo Hostia No Van a ir a por mí Uff Me he hecho una AF ahí Pero no podía más Venga, matarla Mátala Madre mía Buena Venga, venga Acertar dos poros, amigos Venga, uno Buena Venga, voy, voy, voy Vamos ahí Super paro Madre mía Hay que salvar a ese tío Buena Matarle Buena Lo que quita la calilla Fula P, eh Quita bastante Parece una tontería Pero quita mucho Mira, mira, mira Lo que quito con la Q Es bestial Ay, mira Qué asco de campeón A darle blanco A darle a la torre Mira, mira Lo que le he quitado No, 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 amigo No Ay, mira Me devuelva el poro Aunque voy a morir Toma, le mata El baiteo Buena equipo Buena Venga, estamos ahí Nos va curando el porito Me lo mata Me lo mata Yo me lo aspiro Uff Así me da Tiene brazos No sé Tiene brazos ¿Puedo coger las curas? A ver No, no puedo coger las curas No puedo No, no Las buggeas ¿Por qué? No puedo coger las curas Quería probarla Hostia No te he tirado la, eh Mira Soy malísimo ¿Quién estaba ahí? El tío este fe Ni me he enterado Madre mía Le reviento, eh A este No ¿Por qué? Uff Le tengo que matar Con ataques básicos Madre mía Le tenía que haber tirado la Q Pero Le hubiera solo tirado una Q Porque estaba Tierra de la vida Qué fuerte Venga, dale Uff Como revienta la Iloi Madre mía Toma Madre mía Compañeros Toma Un porito Vale Cuidado El Twister Está loco No, no, porfa Un poro Venga No lo esperabais Toma Y le he dado la Q Al otro ¿Lo habéis visto? Lo que ha pasado No, me he traído a esta portada Y le he dado la Q Al Bran No, porque tiene el Rey Polo ¿No? Puedo ir a poner al saco La juego Venga, estamos ahí Buena, buena El Wombo Combo Les hemos hecho Buena equipo Habéis leído mi jugada ¿Sabes? Han leído ahí La jugada Cuidado, cuidado Madre mía La que se está liando aquí No es ni normal Le cierro el camino Madre mía Buena tela Es que está súper guapa La talilla aquí, eh Con los muros estos Venga, sale alguna Ahí Ya Pues terminamos No, parece, ¿no? No No creo, ¿no? No, me matan Joder Quería tirar la torre Poro, hay que tirar un poro Hay que tirar un poro El mío Ahí está el mi poro Tu, tu, tu Que esperar al poro Y ya está Aquí se gana con los poros Hazte amigo de los poros Y ganas Easy Venga Rompo la Teamfight Rompo la Teamfight Me vuelvo Joder Venga, poro Avanza Madre mía Nos ha reventado Bajo la peli Tío Me ha reventado Literal Venga, ¿os la hacéis a la isla hoy? Es que la isla hoy, tío Tanque Venga, aguanta al poro Ahí Tengo que llegar al poro Yo Venga, ¿lo matas? Buena Bueno, pues hemos ganado, ¿no? No sé si me da tiempo Hacerme algo Nada, ganamos Oye, ha estado divertida Contalilla Muy buena Muy buena gente Lo han hecho bien Mis compis Y los suscriptores O gente que tengo en amigos Nos vemos Joder Joder